La administración municipal en cabeza de nuestro alcalde John Jairo Santa María invita a toda la comunidad del municipio de Yumbo a través del programa de desarrollo económico a participar en esta feria de empleabilidad los días martes, miércoles y jueves. Esta feria va dirigida a diferentes poblaciones de nuestro municipio como mujeres, jóvenes, técnicos, tecnólogos y profesionales y comunidad en general. Hacemos esta invitación para que se acerquen al coliseo de alto contacto de nuestro municipio. Hacemos una invitación a toda la comunidad en general para que venga y participe de la feria de empleo que se está realizando en el municipio de Yumbo, así pueda darnos a conocer todas las oportunidades de desarrollo y de talento que puedan tener en cada una de las empresas que participa el día de hoy. Y soy del área de gestión humana, los invitamos a todos a que vengan a conocer nuestras ofertas laborales y nosotros estamos dispuestos a recibirlos y que conozcan todo lo que tenemos para ofrecerlos y hagan parte de nuestro equipo de trabajo. Pongamosle ganas a todo este proceso, se los digo, ponganle ganas a esto, muchachos.